Muy bien, queridos hermanos, más que bendecidos, el Señor nos ama. Muy bien la su presencia en esta exposición de manos. Y como el Señor nos ama, hay tantos goles y gracias que le damos un regreso. Vamos a exorcizar la sal, el agua y el aceite. Comenzamos por la sal, luego sigue el agua y el aceite. Oremos, exorcizar su criatura de la sal, por Dios vivo, por Dios verdadero, por Dios santo, por Dios que dio a su profeta Liceo la orden de echarse en el agua para sanar su arterialidad, para que sea sal bendita para el bien de los creyentes y que sea cerro de cuerpo y alma para todos los que te consuman. Que encapen y salen en el lugar donde esté derramada toda tu presencia, malicia y engaño en la astucia de la hólica. Todo espíritu y tú lo conjurado por aquel que vendrá a buscar los vivos, por los muertos y el mundo, por el fuego. Amén. Oremos, Dios Padre nuestro, eterno y todopoderoso, imploramos humildemente tu inmensa credencia, dignas de tu bondad. Bendecir y santificar esta criatura de la sal que has dado al cielo en mano para su uso, para que sea salud del espíritu del cuerpo para todos los que la consuman, y que todo lo que se ha tocado ha perdido que hay excepto de toda indureza y todos los ataques de los espíritus del cuerpo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El amo lo amo. De exorcismo, criatura de la alma, en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, y por la fuerza del Espíritu Santo, para que te conviertas en agua bendita, para hoy en tanto, el poder del enemigo, y puedas arrancar de raíz a este mismo enemigo, y con sus ángeles apópatas, por la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios Padre nuestro, que por el bien del cielo humano, has establecido sobre la sofácia de las aguas grandes siglos, escucha favorablemente nuestras súplicas, y llena de la virtud de la bendición de este elemento preparado para diversas purificaciones, que tu criatura, sirviendo a los misterios, reciba la eficacia de la gracia divina para cruzar los demonios, y arrancar de cenas enfermedades, que todo lo que se rocíe con ella, en las casas y en la nieva de los fieles, esté libre de toda mancha y libre de daño, que no reside el espíritu portador de la peste, que no corrompa el aire, que se ve que todas las astucias del enemigo escondido, y si hay algo que ataque en este grado y premoso de los habitantes, que te ofrecer con la presión del Tauro, para la sobresalubridad obtenida por la invocación de tu santo nombre, sea defendida por tanto ataque, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendición del aceite. Señor Dios Padre nuestro, desde el acto del cielo de inatendiendo a tu Espíritu Santo Consolador, sobre este aceite de oliva, que adivinado producir a partir del árbol verde, para la protección del espíritu del cuerpo, que por tu santa bendición sea protección del espíritu del cuerpo para todos aquellos que serán ungidos con el aceite perfumado del requerido celeste, que haga desaparecer todo dolor, toda debilidad, toda enfermedad espiritual y física, y si algún mal causado por los espíritus malignos se apega, o la absorción salga por el toque de la absorción de este aceite santificado, para que no se deje ningún lugar a los espíritus malignos, ninguna facultad de actuar a fuerza fugitiva, ninguna licencia a los que tienden trampas de un mal secreto. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Amén. Que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decimos sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y en paz y en la vida del Señor. Que gracias a Dios, que tengan un bendecido día y una bendecida semana, junto a la compañía de Jesús, José y María, que Dios les bendiga. Amén. 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 Sí. Tenemos dos avisos. vamos, amigo, tenemos un rey de Maicú. Ustedes saben, todos los segundos, sábados de cada mes, a las tres de la tarde, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Pero coincida también con la nota de Lourdes. No podemos estar en dos lugares, ¿no es cierto? Pregúntenle al Señor, ¿dónde me tiene el Señor? Usted escena con el Espíritu Santo, ¿dónde los tiene? ¿Ya? Si tienen algún amigo que veía cerca de ahí, invítenlo para allá. Si tienen uno que quede cerca de la Cota Lourdes, invítenlo para allá. Pero pregúntenle al Señor que lo manda. Y necesitamos ayuda a aquellos que sentan en el llamado de cantar y alabar a la Señora a través de algún instrumento. Hacerte el sanguinal. Sería muy bonito que pudiera ser más amplio del servicio de la música. Así es. Muy bien, queridos hermanos, le damos las gracias a Dios por esta misa tan fina, preciosa, por nuestro sacerdote Padre de Benítez, por sus acompañantes, por Manuel Palito, el presidente de la música, que siempre se acompaña en la nación de tantos alabanzos. Además, agradecer a Dios por esta hermosa Euskara Espíritu, por la asistencia de cada uno de ustedes, queridos hermanos, donde el Señor se llama el Señor. Además, queremos explicar, como siempre, la recuperación de Dios tiene todos los lunes de las 17.30 horas, para que quieran seguir alabando y bendiciendo a nuestro Señor. En la segunda piscina de Trabajorquia, nos juntamos todos para alabar y agradecer al Señor. Y decirles que la próxima Eucaristía, queridos hermanos, es ya el 2 de junio. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.